No había forma de pararla, era inútil rascarse, la picazón se escapaba de un dedo al agua. Tampoco le sirvió frotarse con un cedillo duro bajo el chorro de agua fría hasta arrancarse el pellejo. Los dedos le crecían y se retorcieron con tentáculos. La nenita seguía así, más tonta que nunca, riéndose de él porque era el hijo del zapatero y la madre lo percibía, poniendo culedas, la madre expresa a la niña, ¡Anda, ayuda a tu padre! Los tentáculos ingobernables palparon la carita de la niña hasta encontrar los ojos. Venestaron sus órdenes, rasgaron su sonrisa idiota, se van a buscar a la mena lenta. La voz de Jackie llegó desde el dormitorio. ¿Qué pasa, Sergio? Nada, le picó los dedos. Desde el espejo, el mercenario clavaba en él su mirada. Sacó la agua del estuche y se pinchó las yemas de los dedos hasta hacer brotar la sangre. Las manitos del muñeco agarraron los dedos ensagrentados para llevárselos a la boca, uno a uno, y chupar hasta la última brota de sangre. Empezó bajo un fuego. Sergio le ponía el camioneta con la guarda que acabó con el puente de los dedos, hoy no todos, pero cuando la tierra se abría en el taza vacío, o Jesús era el planneda que acabó con el puente de las manos. Y no se podía hacer brotar la sangre y no se podía hacer brotar la sangre. Cuando el puente de la sangre, el puente de la energía que acabó con el puente de la sangre, el puente de las manos para que acabó con la cancha. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.